Hola amigos, buenos días, buenas noches, donde se encuentra, aquí le habla su amiga Magikosmo desde Nueva York. Y les voy a tirar un tarot, ¿saben para quién? Para México y los Estados Unidos. Bueno, no es ninguna mentira, ni ninguna verdad, que hay mucha, mucha tierra que es de México, aquí en los Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que vamos a ver qué pasa aquí con México, los Estados Unidos, ahora mismo, para este año que viene del 2023. Yo les voy a decir algo, un secreto. México está aquí, más, aquí en los Estados Unidos, México es más, no es más, no es más los Estados Unidos, es más mexicanizado que Estados Unidos. Ya no estamos hablando de americanos, ya estamos hablando. Que miren, 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 miren esta tarjeta tan bella que sale aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en los Estados Unidos, yo vivo aquí en Nueva York, y aquí yo veo tanta, tanta, tanto, más mexicanos que chinos. Los chinos, los chinos también están concentrados aquí en los Estados Unidos, pero ¿saben qué más? Los mexicanos. Y entonces yo les voy a tirar aquí a México y los Estados Unidos. ¿Qué pasa con México y los Estados Unidos? Miren, miren, ay Dios mío, pero yo les voy a decir una cosa, ya no podremos llamar en un futuro, mira esto, ya yo no puedo llamar más a los Estados Unidos, Estados Unidos. Yo tengo que llamar a Estados Unidos mexicanos, ¿por qué? Porque mira, aquí me sale el perro. ¿Qué quiere decir el perro? Que los, que, no, que los Estados Unidos, no, los Estados Unidos, no, México tiene los, a México, no, no, al revés. Estados Unidos tiene a México, no, no, México tiene los Estados Unidos como que su perro, su perrito, como marco. Y yo les digo, ay, yo les digo una cosa, aquí, porque este, mira, aquí me dice una cosa muy rara, me dice como que, como que, ah, lo, ah, lo, dice, me tiene que devolver unas tierras por allá. Y yo digo, pero, ¿por dónde? Ah, lo, quiere que le devuelvan. Y mire, ahí está, hay que celebrar diciendo, Arlo, diciendo, no, nosotros vamos a ganar las próximas elecciones de, me dice, de hecho, que, que Arlo dice, ay, vamos a ganar las elecciones de México. Entonces, cuando ganamos las elecciones de México, tenemos una propuesta. ¿Y cuál es esa propuesta? Dios mío. Hoy no, Dios mío, yo no, yo no les quiero decir eso. Hoy no, nos robaron, aquí dice los ladros. A nosotros nos robaron unas tierras en los Estados Unidos. Entonces, esas tierras las tenemos que recuperar. Vamos a ver. Y entonces, la gente dice, sí, ay, sí, vamos a recuperar esas tierras. ¿Y esas tierras qué? Ay, Dios mío, pero sí. Ahí me dice, o te pones de mi lado, o mis tierras me las tienes que dar. Aquí me dice, o te pones de mi lado, o mi, México está, o sea, México no es el país de México entero. Pero, los gobernadores están que van a jugar con esa política, señores. Ahora, para lo nuevo que viene, van a jugar con las políticas de quién es el más duro y quién es el que puede recuperar unas tierras que fueron dadas por los mismos mexicanos en una guerra, señores. En una guerra, México cedió sus tierras, entonces, pero es que ya los mexicanos están aquí. Todos los mexicanos, miren, es que yo, yo les voy a hacer una cosa. Yo trabajé en un edificio en la cuarenta y pico, allá en Manhattan. Y cuando yo digo que alguien, alguien está hablando conmigo, los chismes, ¿no? Y me dicen, no, pero que este edificio es de Carlos Slim, Carlos Slim te saque de Carlos Slim. Tiene más edificios aquí en Nueva York, es más alta que en México. Entonces, no, no, solo esto, ustedes no saben nada, mexicanos. Aquí, los Estados Unidos y Nueva York, es más mexicanos que en México. Aquí, sí, mira, aquí me lo dice. México, en México ya no es México, México es Estados Unidos. Entonces, aquí hay, ay Dios mío, aquí dice, vámonos por lo que es, vámonos por lo que es, por las leyes. Vamos a ver cómo, ¿sabe? Eso no lo dicen todos los políticos, esos son algunos políticos y para ahora, para las nuevas, este, las nuevas políticas de México. Van a estar escuchando que van a querer apoderarse, no apoderarse, otra vez recuperar las tierras que fueron de México, señores. Pero es que no tienen nada que recuperar porque ya todos los mexicanos están aquí y aquí hay muchos edificios, miren, edificios, restaurantes, muchos. Aquí diríamos, ay no, los chinos tienen, no, los chinos también tienen una gran parte aquí en los Estados Unidos. Pero yo les, yo, aquí, yo les digo, miren, yo les digo, acá hay más de México que de China. Aquí hasta un presidente mexicano puede salir, aquí los dejo, los quiero mucho. Le habla su amiga Maggi como, yo no le estoy mintiendo porque aquí hay trabajo, trabajadores mexicanos, pero también empresarios mexicanos y líderes mexicanos y, no solo eso, Carlos Slim tiene tanto, yo les digo, yo, de experiencia propia, les digo, yo trabajé en un edificio de Carlos Slim, donde no él, él alquilaba ahí a otras empresas, o sea, pero a mí, yo, tú sabes que este, ah, ok, Carlos Slim, pero nunca vino para acá, para este edificio, pero él tiene, uy, este man tiene tanto edificio, que ustedes no se tienen idea, que es Nueva York, yo les digo, ese man, él es mexicano, árabe, sí, yo sé, y yo también soy árabe, no, mentira. Muchos besos y muchos abrazos, los quiere su amiga Maggi Cosmo, bye.